¡No, cabrón! No tiene, no tiene, este, injerencia. Pero ven lo que dice la nota, güey. La iniciativa de ese año de 2023 es de gran crecimiento industrial para la capital, dice el municipio. Dice el municipio. Ajá. Ajá. O sea, ahora resulta que el municipio habla, o qué, 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 quién chingados dijo del municipio. ¿Qué, qué, qué les aporta? Este, eh, tu amigo este, el de la entrada. ¿Quién? El de la entrada y la secretaria del ayuntamiento. Sí, sí, este, sí, sí, sí. Se olvidó el nombre. A mí también. Este, avanzamos, avanzamos. Dale, dale, mira, es que, como que ellos detonaron, es como las notas, ¿te acuerdas? ¿Es nomás foto o es nota? No, no, es nota, ahí está. Es que deja, sí, Fami nos autoriza leer la nota. El gobierno municipal dio a conocer que entre los mil dólares impulsó distintos programas de inversiones a fin de potencial desarrollo económico de Chihuahua Capital. Pero ve todo, ve todo el historial que se avienta en esta nota acá. Échale, mi querido Sammy. A través del proyecto Chihuahua City Invest. Ajá. Se concretaron 32 firmas con inversión total del 40% de la inversión extranjera directa. Oye, o sea, que es más que Granados, a la chingada, pues, ¿pa' qué la quieres? Si el presidente municipal del municipio hace todo y la federación también. No, 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 pero espérate, para empezar, a ver, antes de lo que dices. Sí, échale. La inversión extranjera directa. Sí. Es un indicador económico a nivel, este, país. Ok. O sea, ya se le sacaron de la manga que también el municipio, órale. ¿Y a la chingada del estado? Sí. Sí, ok, ok, échale, échale. Por lo que el estado de Chihuahua ocupa la cuarta posición con un 5% total a nivel nacional. Además, prevén que durante los próximos años se generen aproximadamente 15 mil empleos a través de inversiones en la capital. Ajá. El proyecto Cluster City cerró el año con 2013 con un total de 13 clústeres capitales integrados por casi 500 empresas. Cabrón. Así como el programa Chihuahua Green City, con el cual se promovió la integración de la economía. Fíjate nomás. Hijo la chinga. Integración de la economía, con el cual se promovió la integración de la economía circular. Ahí repitieron, ¿verdad? Ajá. En buenos redactores. Sí. Con ciertas empresas locales. Vene, síguele. Además, durante el año pasado impulsó el desarrollo de proveedores, impactando en 80 empresas al detonar y dar seguimiento a 14 programas, entre ellos. Programa para el fortalecimiento y mejora de la oferta del valor a través de Senaltech y Canasintra. Ajá. Certificaciones especializadas en conjunto con Canasintra. Figoce y con los permisos de Díaz Negrete para CTU. Sí. Para CTU. Para CTU. También apoyó distintos eventos industriales en la capital y a nivel internacional como lo son. Ah, vete a nivel internacional. Sí, claro. La presidencia de Marco Bonilla. Claro. Pues es que desde que fue a Washington, a Nueva York y Washington, pues ya. Ya chingada. No, destrabó todo el pedo. Wiretech, networking, B&I, networking, centavos del norte. Ay, no era la división. No. Networking, mejor. Mujeres, Canasintra. Gearworking, la delita. París, Airshow. Networking, baños del cobre. Networking, Granja Bonilla. Granch. 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 Economía circular con las pymes, el fuero de competitividad. No, París. París Airshow. París Airshow. Ajá. TCI Congress, entre otros. En el 2013 fue un gran año para el sector industrial. Estrella de Chihuahua Capital, por lo que este 2024, la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad continúa con el objetivo de impulsar a las empresas locales y promover programas que faciliten su crecimiento. Oye, carnal, no mames, oye, con el debido respeto, imagínate en los pinches grandes mercados internacionales económicos, pues leen esta noticia internacional de tiempo y dicen, ¿qué estamos haciendo en China? No, 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 no mames. ¿Qué estamos haciendo en Estados Unidos, cabrón? Oye, esto parece un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, del Fondo Monetario Internacional, güey. ¿Qué dice el China Bank? Oye, cabrón, pendejo, ya no inviertas. Vete a Chihuahua, cabrón, hay que dejarnos caos. Tráete a ese tal Jordano, pero se llama el que... Oye, ahora que Maru le dé la bendición a Manque Granados, pues llévate a Jordán para que... Olvídate, güey, qué chingado estamos batallando. Háganme el favor, a ver. Oye, a ver, siendo realistas, güey, tú como lector, ¿qué rescatas de esas pinches notas? La neta, o sea, ¿qué te están vendiendo para que sea realmente una realidad de lo que te están promocionando el municipio de Chihuahua? Mira, el problema es que sí hay gente que se las cree, güey. Pero la neta, quien está dentro del círculo rojo, quien está más o menos informado, más o menos al pendiente de las cosas como funcionan, pues solamente te cagas de la risa cuando lees esto, güey. O sea, a ver, ya... Pero, ¿por qué informalmente? O sea, ¿por qué no informar lo informable, güey? ¿Por qué jugar? Porque no hay, güey, pues ¿qué quieres que informen? Por eso, pero no puedes andar promocionando el municipio con pinches irrealidades y fantasías, cabrón. Hasta por ética profesional, ética política. Pues es que les pagan para eso. Ah, bueno. Pero te fijas que no más tiempo las vende. Sí. Ah, no, es increíble. A ver, ya lo hemos comentado, Fernando, de un servidor hasta el cansancio, las atribuciones que puede tener una presidencia municipal, un ayuntamiento, este, para afectar para bien la economía son muy pocas, son muy pocas. Una cuestión de la economía en un país es principalmente injerencia de un gobierno federal. O bueno, vamos a hablar de México, pues, del gobierno federal. Y luego se trasladan ciertas, por no decir delegan ciertas atribuciones a las entidades federativas. Porque a fin de cuentas los estados son estados libres y soberanos, entonces sí tienen que tener su propia regulación. Pero los municipios no, güey. Los municipios es el escalón más bajo de las jerarquías en lo que es el gobierno en sí, como un solo ente. Y el municipio lo que tiene que hacer es el contacto directo con los ciudadanos para darle mejores servicios públicos. Un facilitador. Exacto. Seguridad. Cruz, seguridad. Servicios públicos. Alumbrado. Así es. Servicios públicos más básicos a la ciudadanía. Que no te estén mamando con ese tipo de informes, que suenan muy rimbombantes porque no tiene injerencia. Es más, vamos a decirlo con puro sentido común. A ustedes que nos están escuchando. Si sabemos que crece la industria aquí en Chihuahua, y específicamente la industria manufacturera, ¿por qué es? Pues porque somos un estado fronterizo, güey. O sea, las maquilas vienen aquí no porque Bonilla se las traiga, güey. Las maquilas vienen aquí porque somos frontera. Ahora, si hay un auge muy grande de transnacionales que vienen aquí, también tiene que ver con el Tratado Libre de Comercio que se firmó hace 30, 40 años y con el Latam que volvieron a firmar el actual presidente López Obrador y Estados Unidos y Canadá. Eso es el pedo por lo que hay mucha apertura a empresas internacionales o transnacionales aquí en México y, por lo tanto, en la frontera que Chihuahua. No es por Bonilla, cabrón. Por eso. Pero, oye, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. O sea, durante todo el año le quita y vende el tema del empleo. Vende el crecimiento económico, vende que él trae todo ese tipo de empresas. Entonces, como que se contrarresta con el Estado, güey. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué no hace el... Entonces, ¿a quién le volteas a ver, güey? Tiene una competencia de información muy pendeja y básica, güey. Sí. Fíjate, oye, ese es un excelente análisis del que hace. Ya si nos metemos a la grilla entre líneas de las cosas como las pasan, ¿tú crees que no le haya aconsejado alguien al alcalde? Oye, si mandamos esto. No. No se vaya a molestar la Secretaría de Economía. Entonces, ¿para qué está? Pero lo que voy es... Marco Aníbal ha dicho si mándalo. Sí, si mándalo. O sea, todavía habrá... Acuérdense que hubo un encuentro, hay un pique, cuando la clase política empezó a aventar a Manque Granados como que para la presidencia municipal. Y que iban a tomar a Bonilla. Claro. Desde ahí como que se medio rompieron las medias. A ver, ¿en qué le ha beneficiado al panismo y le ha beneficiado realmente al Estado, directamente a la mandataria, la actuación del presidente municipal de Bonilla? ¿En qué le ha dado resultados? Cabrón, no solo no le ha dado resultados porque no le ha concluido ninguna obra en la capital del Estado que gobierna. No nomás eso. No. Sino que los encargos que le ha hecho no los ha resuelto. Le encargó el relleno sanitario, no lo resolvió. Exacto. Se le empantanó, se le cayó. Bueno, vive ejemplo como empezó todo el desmadre con el tema de la golondrina y su príncipe, el tema de lo de Teletec, el tema del financiamiento de las patrullas, olvídate, olvídate.